Música Cuando ellos pensaron en colocar una hidroeléctrica en toda la parte del río Cabón, en ningún momento les dijeron a la comunidad de que ellos iban a colocar una hidroeléctrica. Lo que ellos hicieron fue contratar a una persona, a un vecino del municipio de San Pedro de Carcha. Él se constituyó en estas comunidades a buscar a los dueños de esos terrenos donde pasaba el río. Y les decía, miren señores, yo estoy interesado en comprarles esa parte de terreno que ustedes tienen, es un terreno rocoso, barrancoso, que a la larga ustedes no le van a sacar provecho. Renace ha afectado en diferentes aspectos, ya que aquí es donde se abastecen de agua la gente de la comunidad de Santa Cecilia y otras comunidades. Decimos sí cuando es sí, decimos no cuando es no, y cuando nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Porque como le decía en un principio, nosotros aquí no estamos un año o dos años, estamos muchos años. Entonces, si no construimos esas relaciones, ganar-ganar esas relaciones de fondo, pues nunca vamos a dejar a tener esa relación con la gente. El río, sinceramente, ya se secó, ya los pescados ya se están muriendo, ya la gente acá ya no tiene cómo ir a abastecerse del pescado y del agua. Desde el punto de vista de la empresa, pues nosotros respetamos y promovemos el derecho al uso del agua. Nosotros en ningún momento vedamos el acceso al río. Obviamente lo que sí necesitamos controlar por temas de seguridad es el acceso a nuestras instalaciones. No buscan la manera de apoyar a la gente. No buscan la forma de crear más empleo, sino crean para ellos, no para la comunidad. Y lamentablemente, donde sacan la energía eléctrica, no hay luz, no hay agua potable, no hay institutos, no hay hospitales, no hay ambulancias, no hay médicos. En esta aldea estamos viendo que Renace está cerca. Quisiéramos que nos apoyaran para poder tener energía. Pero parece que no hay alguna respuesta. Y por eso es que solo usamos esta linterna para poder ver, digamos, lo que es en la noche.